Chavales, recuerdo que podéis uniros a mi comunidad, ¿vale? Se llaman Losquistradeos, hay ochenta y pico personas De momento, bueno, acabo de iniciar ahora hace poco Me meteré aquí de vez en cuando, hablaré con vosotros Y vigilaré que no haya scammers Así que ya sabéis, si queréis tradear legalmente Aquí está la comunidad, chicos ¿Eso qué? Si nos ha dicho que nos ibas a escamear Cuando entré al grupo No, 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 era broma, era broma ¿Qué te crees? Si yo no escameo ¿Seguro? Pues con esa voz cejilla que me llevas Bueno, vamos a tradear Váyate, no me cabré A ver si es verdad Bicho, tú quédate por ahí, ¿vale? Si sales de ahí, dinos rápido A ver Permisos Permisos Ya está, bro Dale, dale, enseña que tenéis A ver, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Enséñame vosotros qué tenéis? Mira, a ver Creo que no me ha cogido ni una del tonto Es que eres tonto, encima Dice que no, dice que no ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál me has cogido? Esta, esta, esta ¡Eh, chaval! ¡Dámela, dámela, dámela, dámela ¡Dámela, dámela! ¡Dámela! ¡Devuélveme tú mis putas armas! Y luego yo te las devolveré Y no me hagas cabrearme ¡Que no me hagas cabrearme! ¡Que pases ahí! Pero si tu amigo Pero si tu amigo El killer Dani ese que tiene 6 años Me ha destruido la base Tonto A ver, que Enséñale a vos Porque le habréis hecho algo a mi amigo No, no le hemos hecho nada, tío ¿No has cambiado? A ver, ¿qué os interesa? Mira, tengo más que vosotros, tío Tengo más que vosotros Tengo más que vosotros Mira, hay que ser más material que vosotros, tío Hostia, bro A ver, ¿qué tienes? A ver, ¿qué tienes? Sois muy tontos ¡Aaah! ¡Qué puto! ¡Qué tonto! ¿Qué haces, tío? ¡Hijo de puto! Devuélveme las armas y mis materiales Ven, ven, te las devolvemos Pero si trateas bien, ¿vale? Si trateas bien, te las devolvemos Tranquilo, eh Ven aquí, ven aquí, Denis Deni, ven Ponte aquí, ponte aquí Mira, aquí no se puede No, aquí no era Que encima va a venir mi madre Y me va a pegar por tu puta Ponte aquí, ponte aquí Joder, pues no grites Aquí, ven, ven Eh, no insultes a bicho, eh Vale, a ver Enseña tus armas Enseña tus armas Si me habéis dejado con... Tengo igualas que tengas Ponte el mono patín Mira, eh Y edita, edita si quieres Te lo dije con el otro vídeo Que no tengo patín Pero como no tenés patín Eres un típico pargaras Que no tenés patín O bueno, juego en equipo ¡Eh! Cuidado Toma, la he cogido por tontos Si, pero te hemos cogido Las demás, tontos Y las que te hemos quitado ¡Como! ¡Como! A ver ¡Coto! 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 Todas está el esquiz Todas está el esquiz ¡Venga, coger la espectro! ¡Mira, mira, mira! ¡Cójala, cójala! ¡Cójala! ¡Joder, no puedo subir! Bicho, cójelas, cójelas Toma, las está cogiendo bicho Todas ¡No las cojas, hijo de puto! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Mierda, mierda! ¡Qué cabrón! Mira tu inventario, mira mi inventario Mira mi inventario Mira mi inventario Venís Debi, mira mi inventario No tienes inventario flipado ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde estás? ¿Aquí? Ahí delante, ahí delante tuyo Ah, no, no, no Espera, enséñenmelo otra vez Enséñeme, tira delante ahí Y yo te lo tiro aquí ¿Nos lo enseñas tú en las porterías? Y Afro te ha enseñado No me fío ya de vosotros De enseñarme vuestro inventario Venís, venís Bueno Os lo enseño Y luego me lo enseñáis, ¿eh? ¡Y sin puto descabes! Aquí, aquí, enséñame A ver Bicho, ven conmigo, ven conmigo Bicho Tú enseñarles No, porque si no lo puedes coger Que no, que no Salte, salte Vete lejos Vete lejos Te miramos desde aquí Es mierda, ¿eh? Espera, que he hecho la ultra sin querer Espera Hostia Tira ahí, tira ahí Mira, estas trampas me sirven para escamear, tontos Hostia Vale, pues muy bien Y para duplicar también, ¿no? Venga, va Suelta, suelta A ver, pero Enséñalo Vale A ver, es que tienes Mira, tonto Mira Hostia Mira, tonto Mira, tonto Mira, tonto Mira, tonto Mira, ¿qué? Mira, ¿qué? Hijo de puta Venga, ven, ven Que te he editado mi inventario Oye 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 Deniz 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 Mano de afro está loquísimo Y tú no tienes ni armas Tonto Vieres tonto Me has quedado sin nada ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? ¡Tonto, tonto! Tengo la 106 todavía, tonto Por vida Ahora, a ver ¡Gilipollas! Y no te enseño una mierda Mira, ven Que todo esto me inventaré Mira, ven Tranquilo Tranquilo Mira, chaval Mira, mira, chaval Mira, mira, chaval Mira, que te revienta Mira, ve a la escuela Vese a la escuela En tu día Que tengo Tengo pelo Tienes que Tienes que Una pistola Y una menta En un puto juego Mira, te meto una colleja Que las palmas Con las dos orejas ¿Qué? ¿Te ha dado Mano de estos títulos? ¿Qué pasa? Madre mía ¿Te ha caído bien el hermano De afro, Deniz? Un subnormal de mierda Como el puto hermano ¡Gilipollas! Pues mira, ven Tonto Tú sabes que las mujeres También me han De pie a veces ¿Qué? Hay mujeres que me han de pie Mira ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Corre, cierra, cierra, cierra! ¡Corre, cierra! ¡Que no se las coja todas! A ver, a ver No, no, la has cogido Casi, casi Deniz ¿Tú sabes el truco de duplicar materiales? ¡Y mis putas armas que tengo poquísimas! Tienes que tirarlas ¡Ah, hostia, que las he duplicado! ¿Tú tienes las armas que he tirado, Deniz? ¡Hijos de puta! Yo también las tengo, mira Mira, estas es una de las que te las he cogido ¡Hostia, Deniz! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira tus armas! ¡Tira tus armas, Deniz! ¡Vaya a soltar todas mis armas! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Tira, tira, Deniz! ¡Tira tus armas! ¡Tíralas, tíralas! ¡Tira las! ¡Que se duplican! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Deniz! ¡Tira, tira, tira! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Tira, tira, tira! ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo se duplican! ¡Mira cómo se duplican! ¡Mira, mira, mira! ¡Hotra puta! ¿No ves que las tienes encima tuyo? Duplicadas, tío ¡Si las tienes ahí encima tuyo! ¡Mira tu mochila ahora! ¡Corre, cógelas! ¡Mira tu mochila ahora! ¡Si eso te pasa por Scammer! ¡Filipollas! ¡Mis putas armas, por favor, tío! ¡Que yo no os he escameao! Bueno, pues te vas a Arcade Convertis que las venden baratas o en IG Baul En IG Baul, tío ¡Qué filipollas! Código a frotar ¿No venía tu madre ahora? Deniz, ¿no venía tu madre? Pídele que te compre armas en IG Baul ¡Filipollas, que te calles! Dile, en vez de comprarme comida, mamá ¡Cómprame armas! En IG Baul ¡Que me las han escameado! Y haz caso a mi hermano Estudia un poquito más En vez de escamear ¡Un puto hermano subnormales como tú! ¡Gilipollas! ¡Mira tu mochila! ¡Mira tu mochila! ¡Mira tu mochila! En vez de comprar enocilla y eso ¡Cómprate armas por IG Baul! ¡Mira, mira tu mochila! ¡Pero tonto! ¡Si tengo armas en el almacén! ¡Tonto! ¡Si, en la mochila no tienes! ¡En la mochila te has quedado sin! ¡Si, que tonto! ¡Tengo 23 armas! ¡25, 25 tengo! ¡Tonto! ¡Oh, puta, puta amo! ¡Eres un scammer de cojones! ¡Ya hemos scameado a tu amigo! ¡Ya hemos scameado a tu amigo por scammer! ¡Que ya es refle... ¡¿Qué?! ¡KillerDanny se ha quedado sin armas! ¡¿Tú no 5 años o así que eres gilipollas?! ¡Pero es scammer! ¡Es un scammer, tío! ¡Tú sé que eres scammer, hijo de puta! ¡Igual que tu puto, hermano, el subnormal ese! ¡Hijo de puta! ¡Mira! ¡Igual, pues 6 años! ¡A la mierda la boca! ¡Pero ya no tiene armas! ¿Que has roto algo, tú? ¡Que se le ha quitado el micro! ¡Dennis! ¡Hola! ¿A que se ha roto el micro un tanto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha roto el micro! ¡Tú, tú, que no se le oye! ¡Me escucha bien! ¡Hola! ¡Dennis! ¡Me escucha bien! ¡Eso! ¡No, no se te escucha! ¡Se te corta! ¡Se te corta! ¡Le ha roto! ¡Le ha roto el micro, tonto! ¡Me escucha bien! ¡Encima de scammer, tonto! ¡Hola! ¡Me escucha, tonto! ¡Qué tonto tú! ¡Se le ha roto el micro encima! ¡Madre mía! ¡No te recibes! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya te doy un pollete! ¡Espera! ¡A ver si tengo unos cuantos! ¡O así no duplico cosas! ¡Tú, tranquila! ¡Anda, qué pringao! ¡Es una ruta de mierda! ¡Es que no! ¡Parece una moto! ¡Anda, na! ¡Es que encima de scammer, tonto! ¡Que se te rompe el micro y todo! ¡Vaya pringao! ¡Eres un pringao! ¡Anda! ¡Parece una moto! ¡Denis! ¡Denis! ¡Es una puta moto! ¡Denis! ¿Estás ahí? ¡Denis! ¿A quién le he rezo a las monjas? ¿A quién le he rezo a las monjas, Denis? ¡Denis, Denis! ¡Se te ha roto el micro! ¡Se te ha roto el micro! ¡No hablamos con gente que se le rompe el micro y son scammers! ¡Es verdad, tío! ¡Es que hay gente que se le rompe el micro! ¡Ahí te quedas, tío! ¡Denis! ¡Tonto que eres tonto! ¡A comprar armas en 10 de baos! Bueno, chicos, espero que os haya gustado este escameando scammers con Afrotacticos Si queréis que traigamos más de este tipo, ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un like, poner un comentario positivo o negativo Decirme, amigos, que tengáis, que sean scammers, ¿vale? Para poder intentar escamearles y hacer algo de este tipo Que la verdad que estos vídeos quedan muy graciosos Son la puta hostia Y ya sabéis, suscribiros, activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!